Otro agente del sheriff fue herido de bala hoy, esta vez en Lancaster. En este caso, el patrullero aparentemente está fuera de peligro y la búsqueda del tirador se convirtió en un campo de batalla. Vamos a alasarnos con Viviana Zarrade, que nos tiene lo último de este suceso. Viviana, muy buenas noches, vamos contigo. Así es, muy buenas noches, y hasta el momento la información es bastante hermética. Sin embargo, sabemos que hay una persona detenida. Sin embargo, no se nos ha dicho si se trata del gatillero que le disparó a este agente del sheriff. Hace cuestión de minutos, la agencia de Lancaster del sheriff, que puede ver a mi espalda, estaba repleta de policías, ya que como puede ver a mi espalda, fue de este complejo de apartamentos de donde salieron los balazos que le pegaron a la agente del sheriff. Eran las 2.48 de la tarde cuando el agente, identificado como Ángel Reynosa, de tan solo 21 años de edad, estaba iniciando su turno de trabajo en la estación del sheriff de Lancaster. Estaba en el parqueadero de la estación, preparando su patrulla, para salir a patrullar la ciudad y recibió un balazo en su hombro derecho. Y después de haber sido herido de bala, el oficial logró pedir refuerzo por radio y momentos después fue trasladado al hospital. El deputy Ángel Reynosa está vivo hoy porque él tenía su chaleco. El alcalde de la ciudad de Lancaster, Rex Perry, dijo que no le sorprende lo ocurrido, ya que los balazos se cree provinieron desde un complejo de apartamentos que comparte espacio con una institución mental. Es un edificio lleno de gente con enfermedades mentales, por supuesto que es una preocupación. Tenía aproximadamente tres meses en esa estación, tiene 21 años. Sabemos que no está casado, que no tiene niños, pero su familia, sus papás están con él en el hospital. Y sabemos que por lo menos 15 agencias se encontraban buscando a este individuo, desde el FBI, la agencia del Sherry, la unidad canina, también las tácticas especiales, pero sin embargo, repetimos, el sospechoso no se encuentra en custodia. Desde Lancaster, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.